Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y hoy os traigo una noticia referente a astronomía porque cada vez vamos más adelante, cada día vamos aumentando un pasito más porque la NASA colonizará usando bacterias para fabricar materiales de construcción Marte, ¿vale? Colonizará Marte utilizando bacterias para que cree materiales de construcción. Es un poco imposible llevar materiales tan pesados como ladrillos, cemento, yeso a un planeta que está situado a 56 millones de kilómetros de la Tierra. Es un poco imposible porque los materiales son muy pesados y se necesitaría invertir muchísimo dinero, muchísimo para poder llevar un cohete con tantísima carga encima. Para solucionar esto la NASA está trabajando en diseñar microbios para que fabriquen materiales de construcción. La Iniciativa de la Biología Sintética de la NASA está trabajando en diversos microorganismos para que podamos usarlos para colonizar el planeta rojo. Para eso están utilizando una caja de herramientas biológica que consiste en un montón de genes llamados bioladrillos y que al ser insertados dentro de microbios estos realizan alguna función en concreto como por ejemplo crear un anticongelante. Un ejemplo muy claro. La atmósfera de Marte tiene un inconveniente y es que está cargada de CO2 y nitrógeno. Entonces es bastante costoso que una bacteria por ejemplo que podamos tener nosotros dentro de nuestro organismo pueda vivir en esas condiciones. Pero existe una vieja cianobacteria llamada anabaena que es capaz de vivir cómodamente en esas condiciones siempre y cuando se le aísle de lo que viene siendo de la radiación ultravioleta. Gran parte de la energía generada al procesar el CO2 el dióxido de carbono y el nitrógeno es consumida por la bacteria pero ya se ha encontrado un método insertando el material genérico de la Escherichia coli que ahora explicaré lo que es la Escherichia coli para que la anabaena excrete azúcares que podían sostener colonias de otras bacterias las que por su parte se podrían usar para construir aceite, plástico o combustible para los astronautas. Un ejemplo es que un equipo liderado por André Burnier encontró la forma de crear ladrillos y cemento con un microorganismo que se llama Esporosarcina pasteuri de la que tiene la propiedad de procesar la urea de la orina y convertirla en amonio amoníaco NH3 que todo el mundo lo conoce. Esto se le otorga las suficientes propiedades alcalinas al ambiente de Marte para que se forme carbonado de calcio que es lo que todo el mundo conoce como caliza que es un elemento muy básico e indispensable para el cemento o sea que la caliza la tenemos en las paredes, en las casas en todos los lados tenemos caliza o sea que los desechos de los astronautas las heces bueno, las heces líquidas por decir de alguna manera los... no sé cómo decirlo el pis no lo sabe puede servir de alimento para que las bacterias hagan el cemento en Marte el equipo ha confirmado mediante experimentos que un ladrillo generado durante dos semanas por esta cianobacteria que es la Esporosarcina pasteuri puede contener la misma dureza que un ladrillo corriente que tenemos nosotros aquí decir también que han logrado aislar el componente genético de la bacteria Esclericea coli para que realice las mismas funciones que la Esporosarcina pasteuri ¿vale? han quitado el elemento genético de la Esporosarcina pasteuri y la han metido en lo que viene siendo la Esclericea coli y pueden hacer el mismo trabajo ¿por qué la Esclericea coli? ¿qué es eso? es la Esclericea coli que todo el mundo la conoce como E. coli es una bacteria que es una célula es monocelular no tienen... es que casi no... es que no tiene nada es una bacteria súper sencilla que habita básicamente en nuestro organismo en concreto en los intestinos y lo que hace es alimentarse de cositas ¿vale? la E. coli es muy básica para nuestro organismo pero en cierta medida porque un exceso de E. coli produce la muerte como todo el mundo conoce hace apenas un año la contaminación de los famosos pepinos españoles que fueron exportados a Alemania y tanta gente fue con... bueno, que todo el mundo dijo que era por culpa de los pepinos pero era por los pepinos y que tanta gente estuvo contagiada por la Esclericea coli eso sí ellos son prudentes al respecto a contaminar Marte con micromecanismos terrestres por lo que cree que tardarán décadas antes de enviar las primeras colonias de bacterias usando de momento solo misiones de robots de momento solamente está por ahí el Curiosity andando y merdeando por ahí sacando fotos y de mientras que están haciendo eso y que van como tanteando el terreno con Curiosity van haciendo las colonias de bacterias comentar que esto es un hallazgo muy importante es un avance muy importante en la ciencia porque el perito lo estaba diciendo antes de broma es que dentro de unos años nos vamos a poder ir a vivir a Marte o nos vamos a poder ir de viaje de novios a Marte pues chicos, pues no es difícil de hecho el director del Circo del Sol ya se ha ido de viaje espacial con el millonaco que tiene de dinero ¿vale? entonces no es difícil no es nada extrambótico ahora mismo se puede hacer y con todos los mecanismos que tiene la NASA puede fabricarlo así que nada chicos quiero que me comentéis aquí abajo en los comentarios qué opináis al respecto un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao